que Riquelme decidió borrar a una de sus grandes promesas, como lo es Nicolás Valentini. El defensor de 23 años que fue convocado este año por Scaloni a ser el titular para Mascherano en las Olimpiadas, llamando la atención de varios clubes italianos por el central que Boca quería aprovechar para brindarlo al tener un contrato que vencía en diciembre. Parecía que había un buen diálogo para extenderlo hasta 2026, sin embargo, según el Consejo de Fútbol, el entorno de Valentini rechazó aumentar su cláusula de 15 millones y pidió encima un sueldo más alto del que le ofrecían, que era igual al de Christian Medina, por lo que trabaron las charlas que, según el periodista Arevalo, terminaron con el representante del jugador aclarando que no iban a renovar, exigiendo que lo mejor era que acepten venderlo ahora en junio para que les quede un buen ingreso antes de que se vaya gratis en diciembre. Una postura que habría enojado a Riquelme que pidió que lo borren del plantel profesional y no juegue más en Boca hasta que no renueve su contrato. Un duro revés, ya que si no juega, la selección argentina no lo podrá convocar para amistosos ni mucho menos las Olimpiadas, en el gran objetivo de un Valentini que según su entorno nunca amenazó al club y está abierto a renovar para buscar continuidad, echándole la culpa a Boca de no querer negociar. ¿Y quién dirá la verdad?